Pero no nos cabe la más mínima duda, ¿verdad? Es que Sánchez es un buen amigo. Está colocando a su séquito. Recordamos, ¿verdad? El caso de Correos, que contentos están los trabajadores con el tipo. Pero bueno, que la cosa no va por ahí. Quiero contarles a través de Alfredo Perdiguero, que está con nosotros, que el comisario afín al PSOE, que le recuerdo a todos ustedes, ha reprimido durante todas estas noches las protestas en Ferraz. Hete aquí, mis queridos amigos, que, escuchen, se posiciona como número dos en la policía. ¿Casualidad o causalidad? Alfredo Perdiguero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues escuchándoos y, evidentemente, alucinando con lo que está pasando en nuestro país y a lo que están llegando o llevándonos por parte de este gobierno. Tremendo. ¿Cómo es posible? Estaba dando esta noticia. No es tener mucha cara, no se ve demasiado el plumero. Cuéntanos, ¿quién es este hombre? Yo he comentado a nuestros telespectadores que fue la persona que reprimió las protestas en Ferraz. Hemos visto momentos muy violentos en este programa. Se ha dado cumplida cuenta cada noche con imágenes, muchísimas de ellas en directo. Hemos visto verdaderas acciones policiales. Vamos, que a más de uno nos ha avergonzado. Y este tipo ahora se postula como número dos de la policía. Mira, yo llevo muchos años denunciando que, al igual que piden para los policías oficiales, sus inspectores o incluso inspectores, para muchos puestos específicos, méritos, capacidad de antigüedad, ¿por qué motivo no lo hacían para los jefes? Porque si, evidentemente, pusieran al jefe más preparado a cargo de las comisiones generales, maturas superiores o divisiones, no veríamos cómo los cambian cuando entra el gobierno siguiente o el gobierno de turno correspondiente. Eso lo llevo años reclamando y me ha conllevado, como bien sabes, muchos expedientes. Pero vemos como año tras año, gobierno tras gobierno, colocan a sus amigos, a sus conocidos, porque al final son puestos de libre designación, puestos de confianza, como dicen, no llevan el estatus como la Guardia Civil, en el cual para cesar a alguien tienen que justificarlo de alguna forma para que el secretario de Estado cese a ese mando de la Guardia Civil, en la policía no, y eso es lo que conlleva a que en este caso, como bien dices, el jefe superior de Policía de Madrid, responsable y enlace directo con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que es el máximo responsable en orden público dentro de la comunidad, a conlleve a que, como tú bien dices, a que hayamos visto y que yo no justificaré algunas actitudes de las que he visto, actitudes o intervenciones puntuales en las cuales nos deja muy mal, hemos caído en su trampa, nos ponen a bajar de un burro y ese vínculo que había policía, ciudadanos, ciudadanos, policía, le han roto insultándonos, poniéndonos en el centro de la diana o poniéndonos como autores o ejecutores de esas cargas, esas actuaciones o intervenciones que digo que la mayoría de la policía no defiende. Estamos absolutamente convencidos de ello. Pedirte una opinión, no sé si se debe, si finalmente esta persona que se postula llega a ese número dos, ¿es plausible? Por desgracia, llevo muchos años, repito, diciendo esto y he visto como a los amigos se les recoloca. Tienes al caso del jefe máximo de las UIP durante las cargas de la dignidad con 65 policías heridos, que yo, Alfredo Perdíguero, pidió suceso de dimisión al director de la Junta Operativa y me dijeron que tenía una enfermedad, que iba a ser cesado, que iba a dejarlo en tiempo y se le ha recolocado en la embajada de Moscú, que es la que más complemento tiene ahora mismo, afecto de tal. Después de ver como a los amigos se les recoloca y a los que criticamos o decimos la verdad, aunque nos robe, que nos castiga, ¿qué voy a decir, María José? Yo no me lo creo, yo me lo creo, por desgracia, tengo claro que al final será así o no, no lo sé, pero digo, si hiciesen un reglamento en el cual primase méritos, actividad, méritos y capacidad, y se colocase al jefe más operativo, más conocimientos o mejor en el puesto, en lugar a ser amigo de o conocido de, sería mejor a todos, a la policía en primer lugar y a la ciudadanía en segundo. Esa es mi opinión y eso es lo que creo. Qué grande eres, Alfredo Perdiguero. Gracias.